Es uno de los grandes valores de la canción popular, autor e intérprete de lo que podemos llamar el ritmo tradicional o popular uruguayo. En el fondo, Zita Rosa es un juglar, es un trovador, es un hombre del pueblo que trata de interpretar lo que el pueblo siente y quiere decir. Y el pueblo se reconoce en las cosas que escribe y que dice y que canta nuestro amigo Zita Rosa. Bienvenido, vamos a hablar un poquito acerca de la vida de Alfredo, acerca sobre todo de lo que son sus preocupaciones, sus inquietudes profesionales, artísticas y humanas. Digamos ante todo, para empezar, que Alfredo nació exactamente el día 10 de marzo de 1936 en la capital de la República Oriental del Uruguay, en Montevideo, que es una hermosa ciudad. ¿Y cómo fueron esos primeros años? ¿Qué memoria tiene Alfredo Zita Rosa de esos años de niño, que son los años en que quedan recuerdos más profundos? Yo era tan pequeño que no recuerdo casi. Recuerdo muchos barrios de Montevideo, desde que tuve tres años aproximadamente, como éramos muy pobres, nos mudábamos con frecuencia. Y recuerdo numerosos barrios, Belvedere, La Teja, Carrasco, Villa Dolores. En Villa Dolores fue que empecé a ir a la escuela. Tuve una maestra particular porque mi madre suponía que yo era un niño precoz y entonces me mandó una maestra particular antes de poder ingresar a la escuela primaria. Recogía clavos y los enderezaba, recuerdo. Mi primer recuerdo era recoger clavos con mi padre en una barraca. Pero vivimos en muchos barrios de la ciudad de Montevideo. Tal vez fue de ese modo que pude conocer bien mi ciudad, ya de muy pequeña. El descubrimiento de la ciudad para un niño es siempre muy importante. Sin duda. Porque además es lo que va poniéndole en contacto verdadero con la realidad y, en cierto modo, creando nuevos horizontes que se agrandan y que, en cierto modo, pues dan una sensación de ir dominando cada vez un territorio más fuerte, ¿no? Por cierto. Además vivía cerca del zoológico. De modo que también aprendí a conocer los animales, que era, en aquella época al menos, nuestro zoológico estaba muy bien provisto de diferentes especies. Hoy ya no es así. Hubo incluso un intento de trasplantarlo a un lugar más abierto. Pero cuando el zoológico estaba, y claro, básicamente sigue estando allí, en la avenida Rivera, yo que vivía muy cerca, tenía ocasión de tratar no sólo con el barrio, sino también con los animales del zoológico, que eran mis amigos. Y de esos barrios en los que vivió Cita Rosa de niño, ¿había algún barrio que tuviese realmente unas características más fuertes, más definidas que los otros y que de algún modo recuerde con mayor gusto, con mayor precisión? Yo recuerdo dos barrios que son los que están impresos, así, en mi sensibilidad. El barrio de la Unión, un barrio comercial de segundo orden, muy populoso, donde viví cuando empecé a estudiar, cuando empecé secundaria, y luego en mi adolescencia el barrio Sur, un barrio de negros, cerca de la costa, donde comencé a componer canciones. Estos son los dos barrios de Montevideo que más me tocan, que más me llegan. En el barrio Sur he vivido ocho años, y en la Unión unos cuatro o cinco años, siendo jovencito. Las notas que nosotros hemos logrado reunir con respecto a la biografía de Alfredo Cita Rosa nos hablan de una madre que era bailarina y de un padre que se dedicaba a los negocios, ¿es así? En efecto. ¿Los negocios de su padre, qué tipo de negocios eran? Mi padre con un hermano suyo mayor tenían un periódico en Buenos Aires, mi padre es argentino, que se llama El Crédito del Comercio. Papá viajaba haciendo no sé qué clase de negocios que tenían que ver con este periódico, viajaba por toda América Latina, Centroamérica y Sudamérica. Y mi madre, que era bailarina, lo acompañaba, y muchas veces coincidían en sus giras en diferentes países. De ahí que yo me haya criado con unos tíos, hasta que tuve catorce años y mis padres finalmente se establecieron en Uruguay, donde hicimos, hicieron su casa y tal, y yo me reuní con ellos. Ya había nacido mi hermana. Me crié con unos tíos que son para mí, allá en lo hondo de la sensibilidad personal, mis padres, puesto que con ellos aprendí todo lo que sé, o casi todo. De modo que cuando hablo de mis padres suelo hablar de los Durán. En cambio, mis padres, por cierto, son Alfredo Citarroza y Blanca Iribarne. Mi madre era bailarina y cantante. De ella heredo muchas cosas. La afición por las artes, incluso la voz. Aunque, claro, por lo que se refiere a mi afición por las artes, recordar a mucha gente. Amigos de hoy, amigos de ayer, y hasta una maestra de tercer grado, que siendo yo un párvulo, me enseñó a conocer a Fidias, por ejemplo. Me regaló un libro de Juan Ramón, de Antología para Niños y Adolescentes. ¿Esa maestra se llamaba? Esmeralda. Esmeralda. Esmeralda Iralde. ¿Y fue decisiva entonces? Sin duda alguna, sin duda alguna. Ella le asomó a usted el mundo de las artes, se lo descubrió. Sí. Y en cierto modo le empujó a usted suavemente hacia él, ¿no? Me indujo a escribir, a aprender música. Me enseñó a fabricar cometas. Y todo lo más hermoso de lo que fue la escuela primaria, lo aprendí y lo recogí allí. ¿Su descubrimiento de la poesía también lo hizo gracias a Esmeralda? Esmeralda, bueno, tal vez fue algo anterior, pero ella tuvo una gran importancia. Y a través de Esmeralda, una hermana suya, que es poetisa, mujer a la fecha de mi edad aproximadamente, algo mayor, también. El conocimiento, por ejemplo, de los autores, los poetas españoles en particular, llegaron a mis manos a través de Alma, una hermana de Esmeralda. Y ya de ahí en adelante yo me orienté solo, recuerdo mi primera lectura de Vallejo, de Vallejo, el peruano impactante, sentado en un escalón en la puerta de mi casa. En fin, podría hablar mucho de todo eso, pero creo que no hay tiempo suficiente. Son muchos los poetas que obran en el alma de quien por ahí frecuenta el verso. Rilke, St. John Pips, Vallejo, Machado, etc. Hablaba usted antes de una barraca, de una barraca con su padre, me imagino que el segundo. Sí. Es decir, no su progeritor, sino el que hizo de padre durante tantos años, viviendo a su lado día a día. Sí. Y en esa barraca, ¿qué es lo que hacían? Bueno, mi padre era un hombre grande ya. Ellos eran un matrimonio sin hijos. Y como dice el adagio, al que Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos. Me quisieron mucho, me animaron con exceso tal vez. Y recuerdo, uno de mis primeros recuerdos le decía, es al salir de la escuela, pasar frente a una barraca, donde se vendían artículos de construcción, donde solía haber tirados en la calle restos, desechos, seguramente de desclavar estos clavos de la madera, entre los que había muchos clavos. Y yo los recogía con cuidado, los elegía por su tamaño, y luego los enderezaba en casa, y le daba a mi padre la gran sorpresa semanalmente de entregarle una lata llena de clavos enderezados. Claro que me golpeaba los dedos y tal, pero... Tal vez, enderezando clavos, aprendí muchas cosas de la vida misma, ya de muy pequeño. ¿Los primeros pasos colegiales fueron en una escuela primaria, me imagino? Sí, sí. Mi primera maestra, Esther, maestra particular, y luego en la escuela del Paraguay, República del Paraguay, hice mis primeros tres años. Y allí nos trasladamos a un pueblecito, a orillas de un río, el río Santa Lucía, donde hice los restantes tres años de primaria, y ya más tarde nos trasladamos al campo. Ese río también tuvo una cierta influencia, ¿no? Sí, por su vida. Sí, sí. Alguna milonga incluso lo menciona. Siguría usted muy cerca del río, escuchando casi siempre su canción, aunque siempre con distinta agua, que decía el verso, ¿no? Es verdad. Es verdad, nunca me bañé dos veces en el mismo río, yo tampoco. Suele ser diferente cada día el Santa Lucía, además. Allí aprendí a pescar, por ejemplo, que es otra de las cosas que en la vida importan, saber aguardar. Recuerdo mi primer pez, un bagre blanco, un mochuelo, que fue pescado con un alfiler. No teníamos, mi padre no me había dado dinero para comprar anzuelos, además suponía que yo era muy pequeño para salir a pescar, aparte que el anzuelo es peligroso por su contradiente que tiene. De modo que yo enderecé un alfiler, aconsejado por otros amiguitos, y con esta clase de avión me fui al río por primera vez, y fue una gran sorpresa, una enorme emoción poder sacar del agua con aquella alfiler un mochuelo, un bagre blanco pequeñito. Con el más primitivo de los anzuelos. Con el más primitivo. Y un cordel de lana, ni siquiera aún. Usted estuvo también durante cierto tiempo, y creo que a lo largo de varios años, pasando meses en el campo, frecuentando una escuela agrícola. Es verdad. Todas las vacaciones, en tiempo de verano, yo me iba al centro mismo del país, a Ciudad de Trinidad, capital del departamento de Flores, que es tal vez el más atrasado de nuestros departamentos del interior del país, una zona eminentemente ganadera, de grandes latifundios, y cerca de la Ciudad de Trinidad, que es la ciudad capital, había, todavía hoy existe, una escuela agrícola, donde el director es un pariente mío, hoy fallecido. Allí yo he pasado los tres meses del verano, desde que recuerdo, hasta los doce años, desde muy pequeño hasta los doce años. Allí, claro, aprendí todo lo que sé del campo, aunque más tarde he vivido en el campo también, pero ya de adolescente. Aprendí a montar a caballo, a ordeñar cosas del campo, a cazar. Esa afición por el campo, o ese conocimiento del campo, es luego una especie de constante en su producción como autor, ¿no? Sí, sí lo es. Bien a pesar de que me interesa la música en general, y de muy pequeño también aprendí a escuchar música culta o académica, o como se llame, lo cierto es que la música campesina es la que más me importa. En el campo fue donde conoció usted verdaderamente a fondo una guitarra, donde empezó a tener el deslumbramiento... En efecto. ...de las posibilidades, de los timbres, de las sonoridades de la guitarra. En efecto. Tuve una abuela que tocaba guitarra también. Y cuando tenía unos nueve años, mi madre, en uno de sus viajes de regreso a Uruguay, me trajo de regalo una guitarra de verdad. Supongo yo que sería un requinto, tengo un recuerdo remoto de esta guitarra, pero era una guitarra de madera, encordada debidamente, que afinaba a la perfección. Con esta primera guitarra hice mis primeras cosas. Y mi abuela fue la que me enseñó las primeras posiciones. De la mano izquierda, en la guitarra. En fin, mi primera canción fue escrita mucho, mucho después. La guitarra me sugería milongas. Más que nada porque, por consejo de mi abuela, había que ejercitar, además de la mano izquierda, la derecha, y según ella decía, nada mejor que la milonga para poner a punto la mano derecha, puesto que hay que utilizar cuatro dedos de la mano. Y será por eso que desde entonces, y a la fecha, si alguna vez compongo una canción, me salen milongas y no otra cosa. Aunque por ahí se llamen vidalitas o valses. Después de esa etapa de colegio, hubo enseñanza secundaria, empezó usted el bachillerato, me parece. Hice el bachillerato derecho. ¿Lo terminó incluso? No, no seguía a terminar el bachillerato. Me aburría, ¿no? Me aburría. Me interesé por otras asignaturas. Tuve el privilegio de tener excelentísimos maestros, como don Paco Espínola, un escritor nuestro, en Estilística, en la Facultad de Humanidades. Estudié algo de Psicología, Estética, con Emilio Oribe, en la Facultad de Humanidades de Montevideo, pero siendo ya mozo. En general soy un autodidacta, por otro lado, pero mis cursos en secundaria eran muy irregulares. Yo era un mal estudiante. Estudiaba en el ómnibus, en el autobús, para pasar con éxito el año y punto. Me interesaban otras lecturas. Nuestros programas de estudio, por otro lado, adolecían de enormes defectos. Por otra parte, y más o menos paralelamente a todas esas actividades de estudiante, existían otras que estaban mucho más de acuerdo con su verdadera vocación, que eran actividades literarias incipientes. Usted ya desde muy pronto, desde los nueve años aproximadamente, había participado en pequeñas revistitas de estudiantes, revisitas literarias, escribiendo cuentitos, novelas cortas, ¿no? Sí, sí, hacíamos las cortas. ¿Visitando a Juana de Ibarburo para pedirle colaboración? En efecto, sí. Cuando ya era Juana de América. Recuerdo su casa de la avenida 8 de Octubre, cubierta de plantas, la fachada, un jardín descuidado. Seguramente ella ya había abandonado el mundo, se había recluido en su soledad primera. La recuerdo por haberla visitado una primera vez con un amigo, Dota, con el que habíamos inventado una revista de literatura. Éramos muy niños. Le pedimos un poema inédito en lo posible para aquella revista. Juana. Mucho, mucho después, cuando yo ya cantaba, y en la casa de España, precisamente, en Montevideo, me presentó, creyendo que yo no la conocía, a Juana, un poeta español, cuyo nombre no recuerdo, infelizmente. Y volví a verla después de tantos y tantos años, muy pintada, parecía una actriz más que una poetisa. Y yo cantaba en esa oportunidad en casa de España, porque ya era cantor profesional. Habían pasado casi 20 años. Y sigue siendo una mujer admirable. En sus ojos se ven muchas cosas. Se ve todo su mundo. Su niña, que es finalmente. Pero claro, me daba por escribir. Y, por ejemplo, a veces eludía los cursos. En lugar de ir al liceo, me quedaba vagando por la ciudad. Y, pudiendo hacerlo, escribía algún cuento. Y lo llevaba a la redacción de un periódico, que en aquella época se publicaba, en Uruguay, hoy ya no circula, el diario Acción, donde publicaron algunos cuentos, siendo yo un muchachito de 13 o 14 años. Recuerdo el primero de ellos. Se llamaba El Loco. Y se publicó con el título Un caso de locura, claro. Al redactor seguramente le pareció exagerado aquello de que yo titulara El Loco. Era el caso de un joven que se suicidaba tirándose de la ventana de su habitación y caía sobre una mesa de comedor, porque su ventana no daba al exterior, sino a una habitación interna de la casa. Caía en la mesa de comedor con tan buena fortuna que se parte el cuello y le quedan unas flores artificiales, que en aquella época recién empezaban a conocerse las flores artificiales adornándolo. Bueno, tiempo después... Bueno, luego vinieron los poemas. Poemas de tipo simbolista, casi todos ellos. Sí, muy herméticos. Muy herméticos. Con influencia clara de Rilke. De Rilke. Hasta de Saint John Pierce. Y hay una curiosa etapa en la historia de Alfredo de Tarroza que yo pienso que está dentro de la mejor tradición de la novela picaresca española. Es la historia de Pachelo. ¿Se llamaba Pachelo? Ah, sí, Pachelo. Fue mi primer empleador. Yo tenía unos 14 años, estaba en tercer año de secundaria, y viajaba desde el lugar donde vivíamos, que era en el campo, en el departamento de San José, en un ómnibus interdepartamental, que demoraba una hora y media en llegar a la capital. Es decir, me levantaba muy temprano y volvía a mi casa por las noches. Y en este ómnibus nos reuníamos casi siempre, porque él me reservaba un asiento a su lado con un señor de más de 40 años. Siempre tuve afición por la gente mayor desde pequeño. Me vinculé mucho más fácilmente con la gente mayor que con la gente de mi edad. Este hombre trabajaba en el municipio de Montevideo y había sido campeón nacional de villar. Era un gran villarista, jugaba tres bandas. Y me trataba con un gran respeto, me trataba de usted. Y hablábamos de cosas, de mi mundo y del suyo, que curiosamente coincidían muchas veces. En aquel ómnibus hicimos una gran amistad y aparte enseñarme a jugar al villar, porque, por supuesto, también nos encontrábamos en un bar cercano al liceo y que quedaba medio camino entre su empleo y el liceo donde yo estudiaba. Tomábamos así nuestras copas, las primeras copas, me las he tomado con él. Se llamó Juan Carlos Curbelo, falleció también. Aparte enseñando a jugar al villar, un día me consiguió trabajo, porque yo me quejaba de que mi madre no me daba dinero suficiente. Y el trabajo que me consiguió fue con este señor Pachelo, un conocido de él, más bien amigote, como decimos nosotros, de la barra del mostrador. ¿Qué hacía Pachelo? Pachelo era un timador. Era un hombre que recorría la ciudad con una valija vendiendo cualquier cosa adquirida previamente por un precio menor. Y, por ejemplo, vendía insecticida que yo mismo compraba cuando pasé a ser subdependiente en la farmacia de la esquina. Y el insecticida era simplemente talco, que él rotulaba luego con un nombre especial. Con él aprendí muchas cosas. Me pagaba un peso por día. Yo recuerdo que plegaba aquellos billetes y los guardaba en un bolsillo y me sentía muy rico cuando al cabo de la semana había reunido cinco o seis de aquellos papeles de apeso y por ahí decidía invertir uno de ellos en comprar una caja de cigarrillos americanos, por supuesto. Ese fue mi primer empleo. Y el famoso timador era capaz de encontrar siempre gente incauta que le compraba lo que le vendía. Un hombre admirable. ¿Sí? Sí, desde muchos puntos de vista. Psicológicamente sabía perfectamente cómo sugestionar, cómo seducir al transeúnte, ¿no? Si se quiere, inexplicable. Por ejemplo, por las mañanas, yo desde que empecé a trabajar con Pachelo, comencé a viajar más temprano, porque tenía que entrar a trabajar. El Pachelo me esperaba en un bar. Era el momento, diría yo, el más lindo del día porque él me esperaba allí y me invitaba a tomar un cappuccino, un café con leche y con croissant. Y aquella era una media hora en la que conversábamos y yo me sentía muy a gusto por las mañanas bien temprano. En este bar, que vendría a ser una especie de oficina de Pachelo, que se llamaba Italbar, los dueños eran dos hombres jóvenes italianos que lo conocían, claro, por ser un parroquiano habitual y con quienes trataba en un plano de absoluta confianza. Un buen día, estando yo presente, uno de los dueños del bar se queja de que en el depósito hay cucarachas. Entonces Pachelo, obviamente, le dice de inmediato que él tiene el mejor insecticida que hay en el mercado y entonces que se lo va a traer, pero claro, en ese momento no lo tiene consigo, entonces se lo traerá al mediodía. En el correr de la mañana, entre las cosas que hacíamos, que era vender otra cosa, que era un pulidor o un abrillantador de no sé qué cosa, me manda a mí a comprar un kilo de talco y claro, yo voy y lo compro, lo traigo, lo guarda en su valija y cuando volvemos al bar, que era donde él me pagaba y nos despedíamos hasta el día siguiente, lo vi entregarle el kilo de talco a este señor y llevar él mismo el producto al lugar allí y regarlo. Y parcirlo, sí, porque aquello era eficacísimo y más allá de que era simplemente talco y por supuesto las cucarachas tan contentas, allí seguimos encontrándonos y frecuentamos ese lugar hasta que yo un día me separé de Pachelo y Pachelo seguía siendo un parroquiano del bar. Es admirable, ¿no? Cómo este hombre podía convencer a quien fuese de que lo que él vendía era lo que él decía. ¿Por qué se separó usted? ¿Por qué dejó ese trabajo? Porque conseguí otro mejor. ¿La mueblería? No, era una imprenta, me gustaba mucho más. Me gustaba mucho más. Después pasé por una mueblería pero estuve muy poco hasta que empecé a trabajar de locutor. Eso fue por teléfono, una cosa muy curiosa. 12 años locutor de radio, ¿no? 14 años. 14. 15 años, 15 años. Había cambiado la voz. En varias etapas. La primera fueron como 12 años seguidos, ¿no? Bueno, la radio en la que estuve más estuve 6 años en Radio El Espectador. ¿Y cómo llegó usted a la radio? ¿Cómo fue eso? Bueno, mi madre que como comentábamos hoy fue bailarina. Tenía una gran amiga española que era bailarina como ella, a quien había dejado de ver durante muchos años. Ya establecía en Uruguay con una hija pequeña porque tengo una única hermana a la que le llevo 12 años. Mi madre dejó de ver a esta amiga suya de nombre de nombre Monse Albenis. Un buen día, Monse llega a Montevideo, yo no la conocía, y queriendo ubicar a mi madre, se entera de dónde trabajo yo, me llama a la imprenta donde yo trabajaba, pero me hace llamar por su novio. Al hablar yo con él, su novio se manifiesta sorprendido de que sea yo tan joven puesto que al parecer mi voz indicaba lo contrario. Cuando finalmente, bueno, pactamos una entrevista con mamá, nos visitaron en casa, y cuando nos conocimos personalmente me propuso llevarme a una radio donde él tenía amigos porque suponía que yo podría trabajar de locutor. Y en efecto, fue prácticamente inmediato, me tomaron de inmediato. Hice una breve práctica de un par de días y me puse a trabajar de locutor. Y ese fue mi oficio durante muchísimos años. ¿Oficio que hizo usted con afición, con gusto por lo menos? Me gustaba mucho, me gustaba y me gusta muchísimo la radio. Mucho. ¿Y la radio y la canción en algún momento empezaron a coincidir? Llegó un momento en el que sí, claro. Siendo locutor, ingresé también, es decir, empecé a trabajar como periodista en una publicación semanal muy prestigiosa, el semanario Marcha, que dirigía el doctor Quijano, o había desaparecido también, infelizmente. Un semanario que tuvo 36 años de vida y posiblemente reviva próximamente. Yo allí publiqué una carta abierta con motivo de la muerte de un querido amigo, un poeta uruguayo, cuya publicación me acarreó dificultades grandes, claro. En fin, en circunstancias que no vale la pena detallar. Pero es el caso que a partir de la publicación de esta carta me ofrecen trabajo como cronista en marcha y empiezo a trabajar de periodista simultáneamente. Tiempo después me quedo sin trabajo en radio, fundamentalmente a partir de la publicación de esta carta que me quedo sin trabajo, viajo al exterior y por mi acento, claro, en el Perú, por ejemplo, que es donde estuve en ese momento, no podía trabajar de locutor de modo que vivía del periodismo. Allí fue que empecé a cantar en el Perú, pero es una historia medio complicada. El caso es que trabajando como periodista en el Perú me quedé sin trabajo para viajar en un jeep con un estudiante de antropología norteamericano que me invitó con rumbo a México. Desde México yo pensaba irme a Cuba años 62. Quería ver la revolución cubana por dentro y por las mías. Típico de una cierta forma de pensar que era la mía en esos años. No llegué a Cuba ni a México siquiera. Me quedé en el Perú porque este amigo antropólogo no pudo sacar aquel jeep del país porque era un desecho de material del ejército. De modo que se tomó un avión y volvió a su estado de Colorado feliz y contento. Yo me quedé sin trabajo en la ciudad de Lima y viéndome necesitado de algún dinero un amigo al que había conocido allí me hizo cantar en televisión. Y esta fue mi primera actuación profesional en la ciudad de Lima en el Canal 13. De regreso a Uruguay reingresé a la radio pero claro no a la misma sino a otra una radio pequeña en la que estuve trabajando durante un año y un colega con quien habíamos comentado mi experiencia de cantar en el Perú y luego en Bolivia me propuso grabar un disco. Este primer disco se grabó prácticamente enseguida. ¿Qué año era eso? Año 63. 63. Y fue un gran éxito comercial. El disco se vendió muy muy bien. Antes de eso usted había tenido un premio nacional de literatura ¿no? Un premio nacional de policía. En el 59. En el 59. En el 59. Es un premio que se le concedió ¿por qué? ¿Por qué tipo de... ¿por un libro? Por un librito en la categoría de inédito que se llamaba Explicaciones y que seguirá siendo inédito. ¿Por qué? Bueno, porque de algún modo me avergüenzo de este libro pero además siempre tuve la sospecha y todavía hoy sospecho que este premio me lo dio un amigo. El jurado estaba integrado por Laura Cortinas Juan Carlos Sonetti y Don Vicente Basomaglio que es el amigo muerto a raíz de cuya muerte yo publico aquella carta que le menciono hace un rato Vicente Basomaglio y yo estoy seguro como era una suerte de anfán terrible Don Vicente estoy seguro de que él convenció al jurado de que aquel libro valía la pena. Estoy casi seguro pero en la duda ostente ¿verdad? Por lo tanto este libro seguirá siendo inédito. Habíamos hablado del primer disco el primer disco que aparece en el 63 ¿no es eso? En el 63 Y ese primer disco tiene un gran éxito inmediato ¿verdad? Sí, sí Es una revelación de esas fulminantes Comprendía cuatro canciones era un disco pequeño un extended play traía una canción folclórica aprendida en Bolivia en mi viaje de regreso a Uruguay y tres canciones mías una samba escrita para un amigo una milonga compuesta al estilo tradicional milonga para una niña y una canción de las que hoy suelen llamarse testimoniales Este disco como decía se vendió mucho y muy bien durante largo tiempo ocupó un primer lugar en los rankings en fin esa cosa tilinga en competencia recuerdo en el momento con los Beatles que eran grandes vendedores de discos en nuestro mercado y fue muy poco después que grabé mi primer long play claro desde entonces han pasado años ¿Cuándo llega la primera actuación en teatro en Montevideo? La primera actuación a partir del éxito inicial de milonga para una niña y ni de amigo que es una foto que tenemos por ahí en la que vemos a Alfredo en su primer bueno vemos la fachada del teatro por lo menos yo la guardo con mucho cariño esa foto porque fue sorprendente que la gente fuera al teatro para mí fue una enorme sorpresa encontrar la sala llena de gente y tenerla llena de gente durante muchos y muchos días hicimos varios ciclos de recitales allí en el Teatro Odeón propiedad de la Sociedad Uruguaya de actores y este fue diríamos mi debut profesional a nivel de gran público el nombre de Alfredo Zita Rosa fue creciendo y así podemos ver después cómo se presenta en Buenos Aires también con éxito enorme y en un local de inmensas proporciones en el Luna Park efectivamente que caben ¿cuántas personas? bueno de 12 a 25 de 12 a 25 mil ahí se ve la muchedumbre escuchando a Alfredo Zita Rosa ¿cómo fue el primer contacto con el pueblo argentino? el primero primerísimo fue una actuación en la ciudad de Mar del Plata muy muy hermosa mi presentación oficial diríamos así fue en el Luna Park tiempo después yo me negaba a salir del país a cantar por diferentes razones pero cuando finalmente firmo un contrato de discos con una empresa argentina Microfon esta empresa promueve mi presentación por televisión y en un gran escenario como el Luna Park fue una experiencia inolvidable porque recuerdo que uno de mis guitarristas no se sentía bien por no decir que había tomado demasiado y tuve que salir yo a cantar frente a aquel inmenso público con mi guitarra mientras aquel hombre se reponía y comencé con una canción muy triste que se llama La Coyunda muy intimista apta para ser cantada entre frente a un público pequeño reducido y había 20 mil personas que además se habían aguardado durante un largo rato mientras se instalaban las cámaras de televisión y tal el silencio de ese público y su expresión de adhesión de afecto posterior a la primerísima canción la primera canción tan triste que le digo fue así sorprendente para mí ¿Usted es un hombre optimista o es un hombre pesimista? Muy optimista ¿Y sus canciones son tristes o son alegres? Nuestras canciones son tristes nuestras canciones uruguayas no es que sean tristes ¿El uruguayo en general es un hombre triste? Tampoco El uruguayo es un hombre reflexivo positivista generoso honrado y muy valiente ¿Qué cree usted que el pueblo ha encontrado en sus canciones como para haberle convertido en su heraldo? No lo sé no lo sé Soler Tal vez simple y pura honradez o acaso sinceridad o acaso una voz apta para nuestra canción Recuerdo los primeros comentarios respecto a mi forma de cantar de amigos y otros que no lo son incluso a nivel de crítica se decía canta a la uruguaya y hacía mucho que no escuchábamos cantar en uruguayo claro el nuestro es un país intermediario entre dos enormes estados el Brasil por un lado y la Argentina y por cierto pagamos tributo a ambas culturas en nuestro país se escuchaba mucho la música argentina desde años y años atrás y cantar a la uruguaya al parecer era mi mérito resultaba ser mi mérito en aquel momento indeliberado por supuesto yo canto desde muy pequeño tenía voz de soprano como es natural siendo niño y si me cuesta mucho subir a un escenario hoy será porque cuando niño tal vez por cantar bien que no canto bien ahora por cierto en fin que me he fumado varias decenas de miles de cigarrillos entre otras cosas es que cuando siendo pequeño me llevaban de casa en casa a cantar teniendo siete y ocho y nueve años porque en fin al parecer gustaba como yo cantaba de ahí que me cueste tanto cantar hoy en público me cuesta un gran esfuerzo subir al escenario tengo le diría incluso miedo escénico bien a pesar de que mi experiencia de radio y tal me habilitan para enfrentar al público con solvencia con experiencia usted que cree que es mejor intérprete o mejor autor no creo ser bueno ni como intérprete ni como autor simplemente hago cuanto puedo eso sí y siento una enorme responsabilidad me siento muy responsable de lo que hago ¿cuántas canciones ha escrito hasta ahora? podrían ser unas cien más o menos ¿de todas se siente igualmente contento? no no ¿de cuáles? algunas sobreviven en es decir algunas resisten hoy aún el análisis mi análisis Violín de Becho Adagio en mi país Milonga Madre Doña Soledad por ser canciones es decir por tener por ser sólidas tener una madurez o no sé qué vertebración interior que les permite sobrevivir más allá del tiempo transcurrido más allá de que las he cantado cientos de veces todavía hoy al cantarlas vuelvo a sentir el primer estado aquella primera vibración que les dio origen pero hay muchas muchas canciones de las que no diré que me arrepiento pero de las que debe hacerme responsable a pesar de todo ha escrito usted canciones políticas sí claro coplas de protesta también no tanto de protesta bueno podrían llamarse tal podrían llamarse tal ha escrito usted incluso canciones para las elecciones claro ha recorrido usted haciendo un poco hacía usted en realidad propaganda electoral sí claro claro estas son mis canciones políticas esas son sus canciones exacto aquí hay una gran cantidad de cancioneros de Alfredo Citarrosa la mayoría de ellas publicados de una manera clandestina o piratesca es decir sin pedirle permiso al autor y casi siempre tomando las letras de las canciones directamente del disco entonces a lo largo de todas estas que son muchas en algunas de pronto aparece alguna de esas canciones mire amigo no venga con esas cosas de las cuestiones de las cuestiones yo no la entiendo mucho aquí dice por eso si le digo no me interesan las elecciones sí esta es una primera canción testimonial los que no tienen plata van de alpargatas todo sigue igual exacto y esa reflexión suya cree que sigue siendo válida bueno el caso es que hay que considerar esta canción en su contexto trata el verso de aquellas elecciones que no son dignas de confianza en primer lugar en segundo lugar de las que tienen pucherazos en la canción en el caso de esta canción yo vivía mi época romántica de anarquista liberal que de tan anarquista ni siquiera pertenecía a la federación anarquista es decir mi anarquismo se consumía en el bar en lo posible en discusión abierta con los liberales doctrinarios que según decían y no sin razón todo anarquista termina por ser ballista de modo que ambas razones informan el porqué de ese verso que usted acaba de leer pero sería mi primera le diré mi primera canción testimonial posteriores a esa hay muchas otras y en particular de corte político concretamente dos que motivan discos incluso que yo grabo incluso a contrapelo de los contratos vigentes en aquel momento que hubo necesidad de romper para que estos discos pudieran grabarse como aporte financiero y político a nuestro frente popular en Uruguay para el cual canté en todo el país por cierto gratuitamente en la plaza pública durante meses lo cual me connota a mí políticamente claro pero lo que es mi trabajo profesional y ya en un nivel vocacional yo no incursiona en política excepto en la medida en la que como todo ciudadano soy un ser político es decir yo no creo que la política sea tarea de profesionales que haya de ser obligatoriamente tarea de profesionales ni mucho menos y hablando de los ritmos los ritmos el folclore de su país tiene naturalmente una serie de puntos de contacto con el argentino sin duda mucho más que con el brasileño eso es seguro ¿no? bueno más mucho más sin duda mucho más pero no obstante también tiene contacto con el folclore de Afro Brasil y aparte con el área guaranítica es decir las fronteras políticas no coinciden con las áreas folclóricas no obstante tal vez pueda hablarse de un género folclórico típicamente uruguayo que es el candombe de raíz afro que se ubica así zonalmente en la costa del río de la plata en torno a la ciudad de Montevideo la capital de Uruguay el candombe es un ritmo diríamos más o menos cercano del mar es un ritmo un ritmo negro un ritmo negro se llamó candomblé también se llamó tango y por ahí los teóricos que es tarea de teóricos determinar si estos géneros son o no parientes entre sí hay quien dice que el tango mismo paga tributo al candombe así como paga tributo eso es indudable a la milonga que también es negra también es negra la milonga el paisano nuestro el gaucho repentista el juglar el trovador campesino canta por cifra rasguea la guitarra a golpes talla el verso con la mano incluso en su guitarra el negro es majocundo y trabaja con su mano una milonga en arpegios en la que en hebra décimas la milonga es negra el candomblé es negro y el tango posiblemente sea negro también o por lo menos la raíz del tango o por lo menos allá en sus remotos orígenes dejar los negros tocar tango cuando se quejaban de que los negros estaban haciendo bochinche en nuestro país allá en por lo el candombe el candombe la milonga que más la vidalita la vidalita la huella el gato la polca la chamarrita la litoraleña que es un género joven acuñado en las guaranias en en los ritmos guaraníticos la litoraleña el principal mentor aquel autor que informa la historia misma de la litoraleña como género es un autor uruguayo aníbal zampallo hombre de lo que podríamos llamar una primera generación en nuestro país en la canción claro en la canción contemporánea autor de numerosas obras muchas de ellas internacionalmente famosas como río de los pájaros aníbal zampallo hombre de 50 años en un momento determinado de la vida de alfredo citarrosa aparece una muchacha creo que maestra que responde al nombre de nancy que suele ser que llega a ser muy amiga de alfredo que le ayuda en momentos difíciles que en esos tan tan frecuentes cambios de domicilio le ayuda a llevar sus grandes paquetes llenos de libros que en algunos momentos en que alfredo no tiene un peso en el bolsillo también le deja ese peso que necesita exacto y nancy llega a ser la esposa naturalmente de alfredo no es eso exacto y tienen ahora dos hijas tenemos dos niñas dos niñas una de las cuales está por aquí en una fotografía que vamos a presentarles ahora es la mayor o la pequeña esa es la pequeña es un indio esa niña es un indio sí le pusimos serena nos equivocamos con esta niña es todo lo contrario de la serenidad es todo lo contrario sí es capaz de desarmar una locomotora a diésel es infernal y la mayor se llama moriana moriana la mayor tiene nombre de bruja es un nombre que le erigió mi mujer tomado el romancero y sin embargo es la dulzura la introversión la comprensión la reflexión esta niña moriana si le hemos puesto los nombres al revés serena en cambio es un indio salvaje debería ser jugador de fútbol o algo así el encuentro de la familia Zita Rosa con España ha sido un encuentro feliz muy grato muy grato especialmente para mí especialmente para mí digo porque una parte de mi formación mis primerísimas lecturas de poetas españoles que yo le comentaba siendo muy niño yo provengo de españoles y criollos claro pero tuve una abuela andaluza tuve un abuelo vasco mi mujer es mastana su ascendencia es más bien italiana pero por cierto también se siente muy a gusto en España y lo mismo mis hijas podemos entonces pensar que este que estos primeros rounds con Alfredo Zita Rosa en cuanto al entendimiento y a la comprensión de su poesía de su canción de su filosofía van a estar seguidos de un conocimiento más profundo más detenido que vamos a tener algún tiempo aquí entre nosotros me imagino yo espero quedarme tengo ese propósito vengo aprendiendo muchas cosas además en España cosas del pasado le diría yo y que hasta tocan mi propio pasado personal y el de mi pueblo no es que la historia se repita ni mucho menos ni es que no quiero abundar al respecto pero me siento muy a gusto pienso quedarme aquí y si es posible bueno pues hasta quedarme a vivir diría yo en España nos encanta esta idea de Alfredo Zita Rosa porque así podremos escucharle muchas más veces conocer más sus canciones que empiezan a ser ya canciones de gran éxito entre nosotros como han sido en todo el continente que él ha dejado atrás y al que volverá cualquier día sin duda alguna y nos gusta porque a diferencia del que fue su primer patrón Pachelo Alfredo no trata de dar mercancía averiada ni gato por liebre sino que nos da exactamente honradez sinceridad poesía y un acento inequívoco del sentimiento que tiene por su pueblo que es lo que se llama la autenticidad gracias a la autenticidad de Alfredo Zita Rosa gracias a ustedes por invitarme encantado muchísimo gusto gracias a todos ¡Gracias!